Un tracking de son encuestas diarias para ver cómo va. Nos dice que el PRI está en un riesgo real de irse a tercer lugar. El PRI le apostó a que Morena nos iba a quitar votos al pan. O sorpresa, no le está quitando el pan, le está quitando a ellos. Entonces, ahorita, ya PRI y Morena en algunas encuestas están a cuatro puntos. Y el PRI, así, con caída libre. Y Morena, le siento. Injustamente, porque yo creo que su candidato no tiene nada que hacer ahí. Y López Obrador no va a ser el gobernador de Veracruz, así es que yo no sé qué viene aquí a estar molestando. Pero este 5 de junio, cuando estemos aquí en la noche, seguramente muchos de ustedes en sus municipios, otros acá, y cuando empezamos a ver que ganamos y ganamos y ganamos y ganamos, van a ver qué maravilla de sentimiento. Y se van a hacer ustedes parte de la historia de este país. Ni siquiera deberán conocer la historia de este país. Van a ver. Vamos a hacer historia juntos, no se me rajen. Aquí vamos a estar siempre para apoyarlos. Muchas gracias a todos los organizadores por hacer este esfuerzo. Y bueno, pues, no sé, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? Pero ya sé que muchos ya se tienen que ir, ya es un poco tarde. Ya tuvieron preguntas, pero bueno. Buenas noches, licenciado. Este, hace rato le comentamos su cosa, licenciado, que estaba muy sorprendido por el cambio que había aquí en Boca del Río. Porque de pasar a un lugar más tan bonito, ahora somos uno de los más bonitos de Veracruz. Y, pues, un lugar más bonito de ver, es un lugar más bonito de Veracruz.